Semana de trabajo, empieza la segunda vuelta y supongo que para ti ya semanas de normalidad después de haber sufrido, bueno, haber estado fuera del equipo durante tres meses supongo que ya lo estás viendo otra manera Bueno, sí, se trabaja de una forma diferente, la motivación es otra claramente pero lo importante es seguir siendo lo mismo que conseguir los tres puntos, ganar y intentar ayudar al equipo con lo que se pueda ¿Qué tal lo llevas? Bueno, ahora un poco mejor, pero ha sido complicado porque para mí no solo era venir a un club diferente sino venir al club que representa mi tierra creo que lo que he vivido este año en este campo no me lo esperaba, la verdad la comunión de tantos sitios diferentes de esta tierra que se han juntado para apoyar a este equipo me ha sorprendido y quería formar parte de otra forma de este equipo pero no ha podido ser y ha sido difícil ¿Cómo seguir todo eso? Me imagino que es con resignación Sí, claro, con resignación porque si no cada semana sería un calvario no queda otra que asumirlo y tirar para adelante, intentar ayudar al equipo con lo que toca pero bueno, para mí ha sido bastante desilusionante porque, como te he dicho yo recibí un contrato con otro equipo para poder formar parte de este proyecto que era bastante ilusionante para mí ¿Qué ha contado de ti, resención, Ducarme? Digo, ¿entendéis lo de los famosos límites salariales y todo? ¿El problema ese que suscite y lleva a esas situaciones? Sí, sí, totalmente A mí, yo soy totalmente partidario del límite salarial a pesar de haber sido, bueno, perjudicado, entre comillas, por esta ley pero lo que no queda muy claro es los parámetros que se utilizan para aplicarla, ¿no? Entonces creo que debería ser un poquito más concreto en ese aspecto pero bueno, aún así yo sigo, como te digo, sigo estando totalmente de acuerdo con ella Desde antes lo ha pasado mal al venir al equipo de la tierra Por eso, siendo de la tierra, un ganador de volver, de jugar en segunda ¿Se lleva aún peor lo de esa situación? Bueno, yo, como te digo, yo tenía un contrato en otro equipo sale la oportunidad de venir aquí justo la última semana antes de empezar la liga y mi motivación es esa mi motivación era que quería ser aportado a mi granito de arena y ser parte de este proyecto porque creo que es un proyecto muy importante nos lo daremos cuenta cuando pase el tiempo aquí hay que reconocer que hace muchos años que no hay fútbol profesional los chicos estaban muy desilusionados y a mí formar parte de este proyecto de mi tierra, de un equipo que ha dejado rivalidades totalmente atrás y se ha unido todo el mundo bien a ver el partido de gente de Mérida, de Badajoz de todos sitios, eso hace unos años era impensable y bueno, eso para mí era muy ilusionante ¿Crees que empiezas por detrás de la competencia por el hecho de lo que te ha tocado vivir o crees que ahora va a ser todo desde cero? Sí, siendo realista sí, yo ahora mismo paso por detrás de Álvaro porque él está jugando, lo está haciendo bien se han conseguido resultados positivos y entiendo que a mí me toca esperar y espero tener alguna oportunidad aquí a final de temporada porque como te he dicho, venía con mucha ilusión de aportar cosas y hasta ahora no puedo hacerlo de la forma que uno quiera Castor, por referencia, sabemos de ti, lo hemos visto pero ¿qué puede aportar, hace lo que haga Badajoz? ¿Qué más puede aportar o qué más está aportando Castor a este equipo? Bueno, yo he intentado hacer ver a la gente mi punto de vista lo que he expresado aquí un poco antes que la importancia de lo que se está construyendo aquí de este proyecto, de tener un referente en Extremadura como este club que los chicos sigan ilusionándose y teniendo esa meta de que Extremadura un día pueda verlo y fijarse en ellos y las que tienen que entender la importancia que es para nosotros para nuestra región y para todos los que formamos parte del club Pues eso, ahora mismo he venido a ayudar al equipo con mi experiencia y con lo que pueda ayudar ahora que tengo fichas, pues intentando jugar y poner en la competencia lo más alta posible Y en el vestuario, eso creo que también has tenido que hablar a veces por tu experiencia cuando han venido malas situaciones Sí, pero en este vestuario hay que hablar poco simplemente porque tiene lo que se necesita que es buena predisposición y una actitud muy positiva y todo el mundo quiere aportar cosas entonces aquí hay que hablar poco Reconocías antes la situación de Álvaro Norte y bueno, quizás el rol de portero es diferente al de un futbolista de campo de todas formas yo me siento que dentro de la cabeza el hecho de poder montarte en un autobús el hecho de como mínimo estar en un banquillo hace que uno ve las cosas diferentes Bueno, sí, son muchos años haciendo lo mismo y parece que uno no le da importancia hasta que no te falta y la verdad que los meses que no he podido estar con el equipo de forma natural, pues para mí ha sido complicado porque ahora ha sido por culpa mía, digamos entonces ahora puede volver y tal porque para mí ha sido una inyección de energía y una motivación, pero no deja de, hay que ser realista creo que del pasado no se vive ahora la realidad es que yo he sido perjudicado por esta situación y tengo que esperar mi oportunidad Como analista de excepción, desde fuera ¿Cómo lo ha visto todo? ¿Cómo ve el equipo? ¿Y qué se espera que en la segunda vuelta? Bueno, creo que hemos pagado un poco la novatada, digamos la falta de experiencia en algunos momentos no sabe valorar a lo mejor lo que teníamos entre manos que por un punto o ciertas ventajas que hemos ido acumulando en los partidos no hemos salido manejarlas bien y luego al final lo hemos pagado porque creo que el equipo lo ha hecho bastante bien quitando errores puntuales el equipo ha rayado buena altura creo que en los últimos partidos hemos estado a un nivel bastante bueno Y con la experiencia que tú tienes de tantas temporadas en la categoría ¿Cómo ves la liga en general? ¿Te parece una liga todavía más potente que algunos años anteriores? Igual, igual todos los años se dice lo mismo pero al final todos los años es lo mismo es competitiva al máximo aún no se sabe muy bien quién va a estar arriba y quién no y quién va a estar abajo y quién no aunque parezca que sí el año pasado dimos por muerto a dos equipos y dieron guerra hasta el final incluso se salvaron a uno así que ahí estamos en la pelea ¿Qué considerarías importante para Extremadura de cara a la segunda vuelta? Pues seguir, mantener esta línea haber aprendido de los errores y por supuesto intentar crecer porque creo que tenemos margen para crecer no sé si vendrá alguien más o no pero por lo que estamos creo que tiene margen para este equipo para crecer bastante ¿Hacerse fuerte en casa y no? En casa y fuera aquí nosotros la semana pasada en Lugo este último partido hemos ido a ganar y nuestra tendencia ha sido a ganar la verdad que en los últimos minutos pues nos tocó defender un poco pero creo que durante 60-70 minutos fuimos el equipo que dominó el partido Pero nosotros ya no podemos mirar ni casa ni rival porque estamos en una situación difícil porque venimos de una trayectoria ascendente y lo que tenemos que mirar es conseguir los máximos puntos posibles lo antes posible ¿Rival complicado? Sí Claro, nosotros tenemos que olvidarnos del nombre del equipo que nos visita o de la casa donde vamos nosotros e ir a puntuar a todos los campos y frente a cualquier rival sin complejos eso ya ha pasado los complejos Buen caso de todosnos Porietan ¿Qué le da? Ya nos va a contar un length de la saliva no que Si Gracias.